No, acá ya hay gente a la verga Bueno, aquí ya me encontré un arma ¡Aaah! ¡Me asustó mi culero, güey! ¡Ala! ¡Me disparan, me disparan! A verga, aquí hay alguien Yo no Pero pues si quiere guerra Le voy a dar guerra ¡Cara! ¡Oye, aquí va! ¡Cucha! ¡Oye, aquí va! ¡Es mejor correr por favor! ¡Ah, ni yo no la he hecho! ¡Like! ¡Ajá! ¡Ah, no la he hecho! Te agarraste por ahí ya No mames Por aquí Por adelante No mames Que pendejo Ya demasiado A ver güey Eran los cuatro hijos de su gran perrísima madre Se van a atropellar El chino No mames Está en su casa Falta el negro Ah, válgame la verga Válgame la pinche verga Válgame la verga Allá verga Allá Aquí hay una un MP con un putero de balas güey Para que vengas y te las metas por el culo No mames güey Son como mil balas güey No me caben Si las escupes a pedos güey ¿Tú crees? Mira hay un pinche Oh mierda ¿Un qué? Ah, nada güey No hay nada aquí No hay nada Vete a la verga de aquí Hijo de Déjalo, déjalo 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 No lo entiendo Animales Están hablando Chichen Itza Güey Están hablando Totoneca Muertos Los tres Muertos Los tres Ay, yo Verga Guacha Demonio Ha matado A su puta madre A la tía Cuya Y a la pinche Doña Pelos A la verga El segundo Con la pistola Lo que le metió Un escopetazo En la cara Ay, hijo de tu puta Madre Me asustaste Pendejo No mames Verga Como te vas asustada Tengo el pinche punto En todo el hocico Ahí a la verga Que soy tu amigo Verga tu nariz Qué rico Quítate a la verga Crillet No mames Ya nos atoramos A la verga Quítate a la verga No me puedo quitar A la verga Si me atoré No, no, no Te vas a morir Loco Tengo una bendita Dice ¿Por qué te sales así Del carro Verga Hombre Wey Que pedo Me vas a andar Matando Tu pendejo Ah, la verga Me mató Me va a andar matando Y me mató El verga Tienen que matar A ese del Scarlet Ay, puto Vení, vení, vení ¿Dónde, güey? ¿Dónde, dónde, dónde? Me tollo Me tollo Me tollo Me tollo Me tollo Me tollo Eh, güey, estabas aquí y saliste volando Hola Tu pensabas que te iban a salvar Pura verga Para detrás se roba mi mochila ¿Quién te robó la mochila? A ver, tu ¡SUSCRÍBETE!